yo no fui quien fue yo no yo sé quién fue yo no y ya lo descubrí no y es demasiado obvio que yo no es el celeste tan solo míranlo está parado ahí con su hojita toda bonita piensa que su estrategia de causar ternura va a acabar con nuestra necesidad de sobrevivir a esta sangre y de solo no tenemos que votar al celeste no manches piensas que yo lo maté no eso diría un impostor no 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 sé yo les digo que yo iba llegando muy curioso no te parece no manches piensas que yo lo maté yo lo reporte eso diría un impostor eh no sean así yo lo reporte en buena onda para que pudiera díselo el juez si votan por mí espero que a sus mamás les dé ca no 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 que yo lo mandré? ¡Gracias por ver!